Hola a todos. vamos a romper las banca. primeramente les. doy gracias al señor. por regalarme un nuevo. día. oh padre. te pido que permitas. que tu santo espíritu. trabaje en mi corazón. se vienen cosas buenas para ti. el señor restaurará todo aquello que está roto. en tu vida renovará tus fuerzas y te mostrará el camino. correcto ser valiente. porque el señor está contigo. no escuches al. desánimo. que te dice. no luches. ni al fracasos. que te dice. no lo intentes. solo escucha a Dios. que te dice. no te rindas yo estoy contigo. amén. suscríbanse y activen la campanita. para que no se pierdan. ningunos de los premios que doy. diario. tres números fuerte. para hoy. primero 80. buena suerte a todos. segundo. 81. buena suerte en sus jugará. tercer. 25. suerte no olvides. suscribirte para que este canal siga creciendo. bendiciones.